Hola, vamos a ver la operación y mantenimiento básico de esta perfiladora de asfalto ROTAC RX500. Para cuestiones de traslado, en la parte alta tenemos la placa de identificación, ahí viene la serie y el modelo. Antes de iniciar el equipo, debemos de revisar los niveles. De este lado tenemos una calca, lubrication chart, aquí te dice los mantenimientos diarios y los intervalos cada vez que se hacen, 50 horas, 250, 500 horas, 1000 horas, y la acción que tienes que hacer. De este lado tenemos los filtros de aire, primario y secundario, importante hacer sopleteo de filtros después de cada periodo de trabajo. Aquí en la parte alta tenemos el depósito para aceite hidráulico y aquí tenemos su mirilla. De este lado tenemos la llave de paso, aquí abrimos corriente. Una vez revisado los niveles, ya podemos iniciar el equipo. Esta es la consola de trabajo. Aquí iniciamos el equipo, en este switch. Para iniciar el equipo hacia adelante, quitamos este switch y ahora sí podemos impulsar. Si queremos ir hacia atrás. Si queremos que la banda descarga baje, o aquí también subimos. En esta palanca tenemos control para la banda descarga, para mover, hacer swing, derecho o izquierdo. Para el accionamiento de la banda descarga. Aquí se activa, aquí se inicia. Así que debemos parar la banda, aquí la paramos. Para accionar el rotor de corte en este switch. Parao. Parao. Accionamos luces Accionamos torreta Para tener acceso al motor Aquí tenemos estos liches Ampliante ¿Vale? Quiero que voy a ver Gracias por ver el video.